Amigos de Notimex TV, qué gusto saludarles. Yo soy Bianca Aguirre y me da mucho gusto estar con ustedes en este martes. Estoy en la zona de Azcapotzalco, en esta alcaldía. Es una de las tiendas de abarrotes de la zona de Clavería. Y es que acaban de cerrar el mercado justamente durante esta semana. Fue ayer. Y bueno, pues aquí van muy bien las ventas. Para ello nos va a contar Alan. Gracias, Alan. Cuéntame acerca de esto. ¿Cómo va la venta? Las ventas van bien debido al cierre del mercado. Ha habido mucha gente. Un poco más de lo normal. Por lo mismo que es un poco más barato que en los supermercados. La gente, ¿qué les dice acerca de los productos? ¿Qué es lo que más te compran, Alan? Lo de primera necesidad. Me viene diciendo jamón, quesos, cosas para desinfectar. Algo que les surja mucho. El kilo de huevo, ¿en cuánto lo estás dando? 40 al kilo. 40 al kilo. ¿Y si se está vendiendo? Sí, se está vendiendo. Ok, perfecto, Alan. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Amigos de Notimex TV, pues este es el panorama, la estampa, como podemos ver en estas imágenes de Miguel Azúa. Bueno, pues la gente está acudiendo a comprar, es temprano. Y esta tiendita, desde las 7 de la mañana, pues está abierta. Así que, así las cosas, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Feliz martes! 144, por favor.